¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí seguimos con el análisis, viendo un poquito las novedades que vienen para las clases en Legión Y bueno, en esta ocasión le toca el turno al pícaro, ¿vale? Vamos a ver, como siempre, un poquito las habilidades, talentos, armas, artefactos, un poco las características Y en este caso vamos a ver también ya dos conjuntos de tier para las tres especializaciones del pícaro, ¿vale? Bueno, así, pues lo primero un poquito, como os hacemos siempre, la idea de Blizzard, ¿no? Pues se... comentan, ¿no? Que igual que pasa con los cazadores, las tres especializaciones del pícaro han sufrido una falta de identidad importante Durante toda la historia del WoW, ¿no? Como diciéndonos que distingue verdaderamente a un pícaro asesinato de un pícaro sutileza O que es un pícaro combate, ¿no? Si las tres son ramas hechas para el combate Entonces, lo que quieren hacer en Legión o en lo que se están centrando es un poco en hacer cambios radicales, ¿vale? Para dar identidad a estas especializaciones Es decir, que haya una diferencia, que tú puedas ser o elijas una especialización u otra para desempeñar un rol distinto, ¿vale? Que no sea simplemente que en una especialización tienes este hechizo y en el otro tienes este Que puede ser el mismo, pero con otro nombre, ¿no? Así que, bueno, lo primero que hablamos así en general También vamos a ver ya los conjuntos de Tier Aquí tenéis el de Ryzen mítico, ¿vale? La verdad que está chulo Es bastante bonito Quizá, pues, ¿qué le puede pasar? O sea, la línea está muy bien Es el color y tal, está bien Quizá, igual que al del brujo le sobraba detalle quizá en la cabeza A este quizá le falte algo, ¿no? Alguna cosilla en la cabeza, ¿no? Pero, bueno, en general ya digo que la línea se ve muy bien Los colores bien Y así la... La apariencia principal, o sea, lo primero que te... Así de primeras, según lo ves La verdad que está bastante chulo Ahora, pues, bueno, como eso... Por desgracia y como viene siendo costumbre Vamos a ver el Tier de PvP Que es el mismo, pero en diferentes colores Si bien el de antes era así Como en... En tonos dorados y rojo Pues ahora lo tenemos en tonos plateados Y azul, ¿vale? Como azul lo de la piedrita de los hombros y tal Es decir, pues este que también está muy bien Lo único, pues como ya digo, ¿no? Que es un poco una pena Que los Tier sean iguales Que solo cambien los colores Si es así ya comentado, ¿no? Por muchos y por muchas de vosotros Y vosotras Pues hombre, que... Que esto de que los Tier sean iguales Pues que no mola Yo comparto esa opinión Yo creo que cada PvP y PvE Cada uno tendría que tener su Tier Así que bueno, que imagino que será para evitar luego los típicos O las típicas quejas De es que el de PvP mola más O es que el de PvE mola más, ¿no? Y este tipo de cosas Entonces dicen, pues lo hacemos iguales Le cambiamos el color y a correr Así a quien le guste bien Y a quien no, pues no tiene queja Y bueno, estos serían los Tier, ¿vale? Ya hemos dicho De Raid Mítica y de PvP Ya visto esto así un poquito en general Vamos a pasar a ver Lo que serían ya las especializaciones La primera especialización que vamos a ver Para el pícaro Es la de asesinato Y bueno, para esta nos dice Blizzard Que la verdad que es de las tres Es la que estaba así como más definida quizá Más acorde al nombre, ¿no? Al rol que quiere desempeñar Si en Legión Esta va a ser la única especialización Que tenga acceso Que pueda utilizar envenenamientos y sangrados ¿Vale? Por lo que gran parte de su daño Va a ser en el tiempo, ¿vale? Va a ser mediante pegatinas Así es decir Que no afirman o comentan ¿No? Para calmar así un poco La locura general Que no por ello ¿Vale? Va a ser menos devastador Que además las heridas envenenadas Se activan en función De una combinación de sangrados Y envenenados Para resaltar mejor La mecánica que tendrán Así ya como último Pues nos dice que Mutilar Funcionaba bastante bien Pero Sellar Destino Necesitaba mejoras Y ahora esta se podrá activar Con las dos manos Con Mutilar Dicho así un poquito Esta pequeña introducción Vamos a ver lo que serían Las habilidades principales Del pícaro en asesinato Tiene Garrote Que cuesta 45 puntos de energía Ya sabéis que es cuerpo a cuerpo Instantáneo Tiene 15 segundos de returización ¿Y esto qué hace? Pues estrangula al enemigo De manera que se inflige Una cantidad importante de daño Durante 18 segundos Y se obtiene un punto de combo Si se usa saliendo de sigilo Silencia el objetivo Durante 3 segundos Tiene Mutilar Que cuesta 55 puntos de energía Es un ataque instantáneo Y lo que hace es que Ataca con las dos manos ¿Vale? Con las dos armas E inflige una gran cantidad De daño físico Además otorga 2 puntos de combo Tiene envenenar Que cuesta 35 puntos de energía Gasta de 1 a 5 puntos de combo ¿Vale? Y esto lo que hace es que El movimiento de finalización Clava profundamente Las dagas envenenadas E inflige daño de naturaleza E inflige daño de naturaleza instantáneo Además aumenta un 30% La probabilidad de aplicar veneno El daño y la duración Aumentan por cada punto de combo Luego tiene ruptura Vale 25 puntos de energía Gasta de 1 a 5 puntos de combo ¿Vale? Y lo que hace es que El movimiento de finalización Es un movimiento de finalización Que abre en canal al objetivo E inflige daño de sangrado A lo largo del tiempo Dura más por cada punto de combo Luego tiene sellar destino Es una habilidad pasiva ¿Qué es lo que hace? Pues cuando se consigue un golpe crítico Con un ataque cuerpo a cuerpo Que genera punto de combo Se consigue un punto de combo adicional Tiene otra pasiva Que sería heridas envenenadas Dice cada vez que se inflige daño De sangrado a un objetivo envenenado Se recuperan 10 puntos de energía ¿Bien? O sea que por ahí pues está Está bien para ganar energía La verdad Y luego la maestría Para el pícaro asesinato Sería venenos pujantes ¿Esto qué hace? Pues aumenta el daño infligido Por los venenos en un 70% ¿Vale? Y sí que como siempre Pues este 70% variará Dependiendo de la maestría Que tengamos en el equipo Este 70% sería Con un nivel de equipo medio Bueno, vistas así las habilidades Un talento específico Para el pícaro en asesinato Va a ser planificación elaborada ¿Vale? Es un hechizo pasivo Una facultad pasiva Que ganaremos Y lo que hace es que Los movimientos de finalización Proporcionan un aumento del daño Del 20% Durante 4 segundos Es decir Después de tirar Pues el mutilar O el envenenar Cualquiera de estos Ganaremos Un 20% de daño Durante 4 segunditos Si tenemos este talento Aprendido Con nuestro pícaro Asesinato Bueno Visto así un poquito La verdad que no tiene No está mal Como ya decía El propio Blizzard Este es el pícaro Por así decir Lo que menos cambios sufre Porque es el que más El que estaba más definido Así que bueno Ya me decís Que os parece Ahora como siempre Vamos a pasar a ver Su arma artefacto El arma artefacto Elegida para los pícaros Asesinato Son Tormento y Pesar ¿Vale? Dos Dos dagas Y vamos a ver un poquito Su historia Nos dice que el brujo El brujo Orco Gul'dan Mandó fabricar Estas dagas Para su asesina Personal Garona Se dice que las hojas Beben sangre Y administran un veneno Que no deja rastro Las herramientas Perfectas para un asesino Ella las usaba Para cumplir Innumerables atrocidades Bajo el control De Gul'dan Incluido el asesinato Del rey Jane De Ventormenta Con quien había Entablado Amistad Más tarde Angustiada Le pidió ayuda A una aliada De confianza Meryl Inverstat Para ocultar las hojas Y que nadie tuviera Que usarlas Nunca más Entonces eran los pícaros Asesinatos Los pícaros Asesinatos Quienes vuelvan A utilizar Estas dagas ¿No? Tienen Tienen historia Ahí sangrienta Y bueno Aquí está Vamos Ya habéis visto Podéis ver las imágenes De las dagas La verdad Que están Están chulas Para ser dagas Que siempre Pues la daga Quieras que no A ser más chiquita Más pequeñita ¿No? Como que tiene menos Menos capacidad De ser ahí Bonita bonita Del todo No como quien dice La verdad Que las 5 imágenes Que podemos ver Ahora Las 5 Skin Por así decirlo Aparencias Que tenemos disponibles La verdad Que están bastante bien Así en general Las 5 me gustan Así que si tuviera que elegir Una en concreto Me quedaba quizá Con las 2 de abajo La verde La que tiene la puntita verde Y tal Y la de La que tiene así como El fueguillo ese Ahí en el centro Y tal Para mí Esas 2 Las 2 más bonitas Las otras 3 Están bien Son Son normales Y bueno Esto sería el pícaro En asesinato ¿Vale? Ya me decís Que os parecen los cambios Ya me decís Si os gustan Si no Como lo veis Cualquier cosita Aparte pues también Os animo como siempre A que me digáis Cual es de las 5 dagas ¿Vale? De las 5 skins Aparencias Cual es la que más os gusta O la que menos Venga Pues continuamos Continuamos con el pícaro En su especialización De sutileza Y bueno Aquí pues nos comentaba Que como estos son Los auténticos maestros ¿No? De las mecánicas sigilosas Lo que han hecho es Permitir ¿No? O quieren que sutileza Se centre Vamos Que el sutileza Se centre ¿No? En el uso masivo Del sigilo Como mecánica De combate principal ¿Vale? Que la nueva versión De danza de las sombras Permita a los sutileza Entrar y salir De sigilo De manera periódica Además Tenebrosa Proporciona una gran movilidad Para atacar Desde el sigilo Por último Dicen que para reforzar Más su relación Con la siniestra magia De las sombras Ahora sutileza Dispone de una nueva habilidad Hoja de la noche E infringe daño de sombra A lo largo del tiempo Esta habilidad Ahora a continuación La veremos Así que vista Esta pequeña introducción Pues como ya he dicho Vamos a ver Las habilidades principales Para el pícaro Sutileza Tiene embate de las sombras Que gasta 40 puntos De energía Y requiere sigilo Esta habilidad Que hace Pues el pícaro Golpea desde las sombras Aparece detrás del objetivo E infringe una gran cantidad De daño físico Aparte Otorga dos puntos De combo Tiene puñalada Que gasta 35 puntos De energía Y lo que hace Es que apuñala el objetivo E infringe una cantidad Moderada de daño físico Y aumenta el daño Un 30% Si se está detrás Del objetivo Si se está detrás Hará un 30% Más de daño Además Otorga un punto de combo Tiene la nueva habilidad Hoja de la noche Gasta 25 puntos De energía Y gasta de 1 a 5 puntos De combo Bien Y esto lo que hace Es que es un movimiento De finalización Que infecta al objetivo Con energía de las sombras E infringe daño De las sombras A lo largo del tiempo Además de reducir La velocidad de movimiento Un 50% El daño Y la duración Aumentan por cada punto De combo Tiene también Eviscerar Que gasta 35 puntos De energía De 1 a 5 puntos De combo Y este movimiento De finalización Lo que hace es que Destripa el objetivo E inflige una cantidad De daño Que aumenta Dependiendo de los puntos De combo gastados Luego una de sus pasivas Es danza de las sombras Lo que hace es que Los movimientos De finalización Tienen una posibilidad Del 20% Por punto de combo De activar sigilo Durante 3 segundos Este sigilo No se perderá Al usar ataques automáticos O recibir daño Cuando se produce Este efecto Aparecen En las cercanías Aparecen las cercanías Un señuelo De sombra Que confunde A los enemigos Aparte Nos comenta Blizzard Que esto funcionará De manera diferente En PvP Que permitirá El uso de habilidades Que requieren sigilo Pero no proporcionará Sigilo real Bien Aparte Tiene otra habilidad pasiva Que es técnica De las sombras Que hace que Los ataques automáticos Tienen una posibilidad De generar Un punto de combo La maestría Para el pícaro Sutiliza Va a ser verdugo Y lo que hace Es que aumenta El daño infligido Por los movimientos De finalización En un 55% Como siempre digo Esta maestría Dependerá O este 55% Dependerá De la maestría Que tengamos En el equipo Esto sería Con un nivel De equipo medio Vista las habilidades Vamos a pasar Como siempre A ver Un talento específico Para el pícaro Sutiliza Y que nos aportará Una facultad pasiva Que sería Golpes despiadados Ya digo Es un pasivo Que lo que hace Es que Obtiene 40 puntos De energía Te hace obtener 40 puntos De energía Adicional Al entrar En sigilo Bien Así que por eso Está ahí el juego De entrar y salir De sigilo Si tienes Este talento Vas a estar Ganando 40 puntos De energía Cada vez que Entres en sigilo La verdad Tiene buena pinta Tiene buena pinta El pícaro Sutiliza Y como dicen Le dan un poco De personalidad Para que entre En su rol De ser un pícaro Acechador Dejemoslo ahí Visto las habilidades Talento Y tal Así un poco Lo principal Vamos a pasar Como siempre A ver Su arma Artefacto Para el pícaro Su utiliza Se ha elegido Como arma Artefacto Los colmillos Del devorador Y un poquito Su historia Pues nos dice Que Feroz El devorador El sabueso Personal De Sargeras Acabó Con gran cantidad De vidas Antes de sufrir Una emboscada En la que sucumbió En otro mundo Y hace mucho tiempo Tras la muerte Del sabueso Mephistrof Convirtió Sus colmillos En dos poderosas Dagas Que aún Conservan Parte de la potente Esencia devastadora Que volvía Las dentelladas De Feroz Tan mortíferas Estas dagas Se dice Que pasaron A Kari Uno de los asesinos Más letales De Sargeras Que las blande Aún A día de hoy Por lo tanto Pues serán Los pícaros Sutileza Los que Presumiblemente O se puede intuir Que tendrían que ir A ver a Kari Para conseguir Estas dagas Y ya no se sabe Si matarlo O hacerse su colega O que es lo que Tendrán que hacer En cuanto a las dagas Pues la verdad Pues Lo dicho Igual que pasaba Con las del asesinato Están bien Vale La verdad que son No son feas Son así No están ni feas Ni bonitas Ni feas No se podría decir Tampoco son muy llamativas Y si que así Viendo solo la dag Pues la verdad que Si se ven mejor Pero ya luego Yo creo que sobre un personaje Ya equipadas y tal No se van a No se van a notar No se van a notar mucho Si que de estas cinco Que vemos en la imagen Pues bueno Como siempre Si tengo que elegir una Creo que me quedo Con la que está justo en el medio Vale La que es así Roja y amarillo Yo creo que me quedo con esa Y como más fea Quizá la azul La azul no me gusta nada La de la derecha Del todo Ya me decís vosotros Que os parecen Los cambios para el pícaro Sutileza Si os gustan Si lo veis bien Que cambiaríais Que añadiríais Cualquier cosita Respecto al arma artefacto Igual La que más os ha gustado La que menos Que os parecen así en general Me vais diciendo Vale Venga Vamos a pasar Por la última especialización Que es la que más cambia Vamos para allá Bueno y vamos con la última Especialización para el pícaro Que en este caso No es combate Vale Combate se elimina Y pasa a llamarse Forajido Vale Eh Que es esto de forajido Eh Como he dicho al principio Eh La idea que están buscando Que están buscando O que quieren Quieren para el pícaro Es que tenga Que cada especialización Tenga su propia personalidad Y como he dicho antes No pues Que hay diferencia Si había entre una y otra ¿No? Y que es un pícaro en combate ¿No? Si las tres son Son combate Entonces El pícaro en combate Se elimina Y pasa a llamarse Forajido Eh ¿Qué viene a ser un forajido? Pues nos dicen que Los pícaros forajidos Son los bribones Con menos escrúpulos de acerón ¿No? Operan al margen de la ley Y manipulan las reglas Y distorsionan la verdad Para salirse con la suya Tiene mucho en común Con los demás pícaros ¿Vale? Lo único Los forajidos No destacan Por su tacto O discreción No tienen problema En meterse en peleas De taberna O participar En un duelo improvisado Y rara vez Tienen la paciencia necesaria Para esperar ocultos El momento oportuno Para atacar Para esperar ocultos El momento oportuno Para atacar ¿Vale? Eh Con esto Pues La verdad que está De primera se ve bien Luego Al ser Esta clase ¿No? La idea que tienen Es que como que sea De un maestro espadachín ¿Vale? Cambian un montón De habilidades Un montón De talentos nuevos ¿Vale? Va a tener hasta Un disparo de pistola ¿No? Típico de De los espadachines Estos así Más guarros Se podría decir ¿No? De la historia Que cuando veían Que con la espada Ya no podían Se sacaban la pistola Y le pegaban un tiro Así Juego sucio Se podría decir ¿No? Eh Dice que eso Que va a tener Toda una variedad De talentos Que ayudarán A desarrollar Más el concepto Con temas Como el espadachín El púgil O que incluso Podrá llegar a aparecer Como un pirata ¿No? Esto que digo Del trabuco Pues es La pistola Es mítico ¿No? De los piratas ¿No? Cuando está peleando Ahí contra el marinero Así Muy noble y tal Y de repente El pirata Pues eso Se saca la pistola Le pega un tiro Y sigue a lo suyo Vista así un poquito La habilidad Vamos a ver Vamos La habilidad Vista Lo principal ¿No? Así una pequeña introducción Vamos a ver Lo que serían Las habilidades principales Para el pícaro En su especialización De forajido Venga Tiene tajo de sable Gasta 50 puntos de energía Es un ataque Cuerpo a cuerpo Y esto lo que hace Es que lanza un tajo Al enemigo Que inflige una cantidad Moderada de daño físico Y proporciona un punto de combo Además tajo de sable Tiene una probabilidad Del 35% De golpear otra vez Y de nuevo Infligir daño Y proporcionar Otro punto de combo Además de hacer Que el siguiente Disparo de pistola Sea gratuito Vamos a ver ahora Disparo de pistola Es una habilidad Que gasta 40 puntos de energía Tiene 20 metros De alcance Y es instantánea Esto que hace Pues saca una pistola Saca una pistola Escondida Y dispara con rapidez Al enemigo De manera que Inflige una cantidad Moderada de daño físico Y reduce la velocidad De movimiento En un 50% Durante 6 segundos Aparte Proporciona un punto De combo Otra habilidad Que tiene Es hacer picadillo Gasta 25 puntos De energía Y este es un movimiento De finalización Que consume los puntos De combo Para aumentar La velocidad de ataque En un 40% Dura más Por cada punto De combo Otra habilidad Sería atravesar Gasta 35 puntos De energía Es un movimiento De finalización Por lo que Puede gastar De 1 a 5 puntos De combo Y tiene un alcance De 8 metros Esto hace Que con El movimiento De finalización Con estocada A fondo Que inflige daño Por punto de combo Y tiene un ataque Un alcance Aumentado ¿Vale? Pues tiene 8 metros Y lo que hace Es que es un ataque Pues eso Hay más como Bruto ¿No? Como la estocada En que dependiendo De los puntos De combo Pues hará Más o menos Daño Luego tiene Una de sus pasivas Que es potencia De combate Hace que Los ataques Con la mano izquierda Tienen una probabilidad De generar 15 puntos De energía ¿Vale? Y las armas Más lentas Tienen una probabilidad Mayor O sea que Ahí pues Interesará Pues eso Dar una Un arma De mano izquierda Pues más lenta Que la de la derecha Otra pasiva Que tiene Es crueldad Que dice que Los movimientos De finalización Tienen un 20% De probabilidad De generar Un punto De combo Por cada Punto De combo Gastado Si tienes Suerte Pues puedes Hacer un Un movimiento De finalización Con 5 puntos De combo Y volver a ganar Otros 5 Eso ya Un 20% De probabilidad Ahí La maestría Para los pícaros Enforajido Va a ser Daga principal Y lo que hace Es que los ataques Con la mano derecha Tienen un 45% De probabilidad De provocar Un ataque Con la mano izquierda Que inflige Una cantidad Menor De daño Físico Así que Como siempre digo Este 44% Depende del nivel De equipo Que tengamos Esto sería Con un nivel De equipo Medio Pues bueno Vistas Vistas Un poco Las habilidades Pues la verdad Que en cuanto A las habilidades Pues bueno Teníamos antes Lanzar cuchillo ¿No? Pues ahora tenemos La pistola Más o menos Es un poco lo mismo Pero con otro nombre Y si Pues eso Hay algunos hechizos Habrá cositas Que ya lo diferencien Y le den ese Ese rol De forajido Que le quieren dar Aparte Vamos a ver ahora Uno de los talentos Específicos Para el pícaro Enforajido Que sería Mano rápida Esto nos dará Es una facultad pasiva Que hace que Son los usos Gratuitos De disparo de pistola Que proporciona Tajo de sable Ahora generan Un punto de combo Adicional E infligen Un 50% De daño adicional ¿Vale? Es decir Como hemos dicho antes Que el tajo de sable Podía hacer Que Que el disparo De pistola Fuera ahí Gratuito Pues ahora Lo que vamos a hacer Con este talento Es que aparte De gratuito Generará un punto De combo más Y infligirá Un 50% más O sea que Por una Pues así de primeras No se ve No se ve mal Esto al ser así Tan Nueva la especialización Se podría decir Pues habrá que probarlo Para ya sacar Sacar conclusiones Y bueno Ya hemos visto Un poco eso Habilidades Un poco la historia Sobre el pícaro forajido Y un talento Ya me decís Que os parece el cambio Si os parece bien Si os gusta Si no Cualquier cosita Y ahora vamos a pasar Como siempre a ver Su arma artefacto Para los pícaros forajidos Se ha elegido Las hojas pérfidas Las hojas pérfidas Jado y fortuna ¿Vale? Su historia pues nos dice Que poco después Del cataclismo La almirante Eliza Hojasanguina Descubrió un par De alfanges ornamentados Entre los restos De un naufragio Hallado cerca De Bahía del Botín Si bien Si bien se desconocían Los orígenes De las hojas La leyenda De su poder Caló en el imaginario Popular ¿Vale? No había No había rival a su altura En la lucha Los rumores Florecieron entre Piratas y marineros Decían que las hojas Pérfidas Estaban malditas Y que si no Se las alimentaba Constantemente de víctimas Se volverían Contra su dueña La historia Pues bueno Es así Curiosa ¿Vale? Si que ahora La apariencia De la espada Está increíble Ya me decís Vosotros Que os parecen Pero vamos De las 5 Skins De las 5 apariencias Que tenemos Yo creo que Quitando la verde La verde quizás Es la que menos me gusta La que está Al lado de la verde Me parece De las armas Más bonitas Ya no de los artefactos Sino de las armas Más bonitas Que hay en todo Wow Esa espada Está bonita Bonita Y luego ya Pues las 3 primeras Empezando por la izquierda La primera Pues así Sencilla Pero bonita La segunda Está muy bonita También Y la de fuego También está Está increíble Pero vamos Si tengo que elegir una Me quedo con Con la que está Al lado de la verde Ya digo Me parece De las De las armas Más bonitas Del wow Ahí ya me decís Vosotros Que os parecen Cual es la que más os gusta La que menos Sobre todo En este caso Al ser pícaro Al cambiar tanto Al cambiar hasta el nombre Ya me decís Que os parece El cambio Del pícaro forajido Si os gusta Si lo veis bien Si no Que le añadiríais O que os gustaría Que le quitaran O lo que sea Y bueno Ya hemos visto Un poquito Las tres especializaciones Del pícaro Cualquier cosa Cualquier comentario Que tengáis Ya os he dicho Después de cada De cada una De las especializaciones Pero vamos Si queréis así En general También me podéis decir Que os parece El pícaro Y nada más Espero que os haya gustado Que os haya servido De ayuda Si ha sido así Ya sabéis Darle a la manita Y recordar Que para estar al tanto De todo lo que vamos subiendo Podéis suscribiros al canal Y también Pues pasaros por WowPepe En la información del vídeo Tenéis el enlace Donde vais a encontrar Mucha más información Sobre cómo conseguir Pues un montón de Cositas Dentro del Wow Y luego pues ya estamos Ahí con esto Como veis Con las nuevas guías Ya para Preparándonos para Legión ¿Vale? Venga pues lo dicho Un saludo A cuidarse Y nos vemos en la próxima Chao chao Hasta luego